y salen unos cuates con armas cortas. Yo vi como una metralleta chiquitita. Yo no sé si eran reales o no, pero tú cuando te ponen una cosa de esas... No, 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 no te vas a poner investigado. Cuando te dicen, hijo de tu tal por cual... Y entonces yo me acuerdo que yo seguía acelerando, entonces puse reversa y dijo, si tú arrancas en reversa, te vamos a rociar de plomo. Y yo dije... Estabas tú... No, tenía la pistola aquí, amigo. Y yo, la puerta abierta, y yo forcejeando para irme en reversa, y uno trepado del otro lado y otro acá, yo dije, no me voy a ser el héroe. No me voy a ser el héroe, amigo. No, 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 no hay que ser el héroe nunca. No. Me llevan fuera de la Ciudad de México, rumbo a San Juanico, salimos por aquella carretera, y estuve una semana encerrado en un clóset, amigo, vendado, con algodones en los oídos. No podía ni tocarme las orejas después de una semana cuando me quitaron las vendas, porque no circulaba la sangre aquí. No sabes qué dolor. No podía abrir los ojos. Me pusieron algodones y la venda, esposado de pies y manos, metido en un clóset, realmente como un animal, amigo. Oye, Adar, estabas en... con un éxito importante, y de repente, alguien, algún malandrín, decide secuestrar. Me han dicho que eres un buen negociante. Al nivel de que Adal Ramón se nombró el negociador de su secuestro. Sí, fue una experiencia fuerte en el... Qué fuerte... 98, creo yo. O sea, porque no es lo mismo hablar de un presupuesto o de un horario en la televisión a la vida de alguien, ¿no? Mira, la explicación de Adal, cuando él lo ha dicho, es cuando me dicen quién va a ser el que va a negociar, y él dice, Lalo o Jordi, no me acuerdo cuál de los dos, no, 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 pero no puede ser, porque son mis amigos y se van a quebrar muy rápido. No, tengo que pensar en alguien que sea más... más mente cerebral memo, porque memo es así, porque memo tal, y ya nos conocíamos, y él decide que memo, y un día de pronto me hablan y me dicen, oye, pues que Adal está pidiendo que tú seas el que haga la negociación de su secuestro. ¿Recuerdas ese día? Sí, horrible, amigo. Gaby y yo acabábamos de ir a hablar con un sacerdote para ver qué onda con la boda. Todavía no estaban casados. Todavía no estábamos casados cuando me secuestraron. Entonces, faltaban unos meses, y el sacerdote nos dijo, espérense, no se casen ahorita. Como que él vibró que no era el rollo y decía, aguántense. Entonces, yo recuerdo que yo dije, ok, nos esperamos. Y Gaby y yo salimos de ahí y Gaby se molestó conmigo porque dijo, ¿cómo que esperémonos? Ya, a casarnos ya. Y entonces yo dije, déjame ver qué onda. Entonces me acuerdo que nos despedimos molestos ese día de la casa parroquial, ¿no? Y entonces, amigo, yo me voy a comer un sushi solo. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Gaby? Está el éxito de otro rollo, pero por algo el padre nos está diciendo que nos esperemos. Entonces yo me acuerdo en mi casa donde vivía por Villa Verdun, parecía el informe pelícano como esta película que de Julia Roberts, cables y teléfonos y la primera llamada fue perfecta a las cinco como habíamos quedado con uno de los secuestradores. A ver, no se quede tal, 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 tal. Oye, te hablo al rato. Le dije, no, a mí me hablas a las cinco todos los días porque vivo solo y tengo que salir a conseguir dinero para pagarte el rescate. Entonces me habían sugerido que tú tienes que cerrar el horario a una hora y no dejarlo abierto si no te abran a las dos, tres, cuatro, seis de la mañana y te vuelves loco. Etcétera. Termino, pago la cuenta, me voy a mi casa, a mi departamento, vivían a Narvarte, amigo, y salen unos cuates con armas cortas. Yo vi como una metralleta chiquitita. Yo no sé si eran reales o no, pero tú cuando te ponen una cosa de eso y cuando te dicen... No, 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 no te vas a poner investigador. No, amigo. Cuando te dicen hijo de tu tal, por cual... Y entonces yo me acuerdo que yo seguía acelerando, entonces puse reversa y dijo, si tú arrancas en reversa, te vamos a rociar de plomo. Y yo dije... Estabas tú... No, tenía la pistola aquí, amigo. Y yo, la puerta abierta y yo forcejeando para irme en reversa y uno trepado del otro lado y otro acá. Y yo dije, no me voy a hacer el héroe. No me voy a hacer el héroe, amigo. No, 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 no hay que hacerse el héroe nunca. No. Me llevan fuera de la Ciudad de México rumbo a San Juanico, salimos por aquella carretera y estuve una semana encerrado en un clóset, amigo, vendado, con algodones en los oídos. No podía ni tocarme las orejas después de una semana cuando me quitaron las vendas porque no circulaba la sangre aquí. No sabes qué dolor. No podía abrir los ojos. Me pusieron algodones y la venda, esposado de pies y manos, metido en un clóset, realmente como un animal, amigo. Me daban la comida. A un animal, ni a un animal se le trataría. Ni a un animal se le trataría así. Y fue fuerte, amigo, porque me pedían un millón de dólares y yo decía, no, pues qué padre, no. Espérenme, secuéstrenme en 15 años, a ver si lo junto. Aún así, la segunda llamada, a las 5 estaba yo sentado y entró a las 10 de la noche. Imagínate 5 horas estar esperando y tu cuerpo y empiezas a engarrotarte y tensión y te hacen plática. pero gracias a Dios salió en 6 días. Después me ofrecían trabajo que si quería trabajar con este grupo que había estado atrás de negociador y dije, no, qué experiencia. ¿Israelitas eran? No, 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 no. Ejecutivos importantes de México que se conocían entre ellos, siempre han tenido como su blindaje y sus equipos de seguridad y por ahí es cuando se sabe la noticia entre ellos, me asignan a mí, a alguien y de pronto llegan a mi casa y conectan teléfono y se hacen tal, 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 tal y aquello era cables como si fuera un estudio y yo ahí estaba para recibir la llamada y contestar, ¿no? Y me acuerdo que este, era fuerte porque es como si te dijeran queremos, no sé, 20 millones de pesos y yo, ok, ya conseguí 6 mil pesos. Un mal y siempre uno es muy agresivo y luego otro día te toca otro mal leve y un agresivo y uno leve y es una lucha mental. Y en un pizarrón te van escribiendo, ¿no? En un pizarrón, sí y al final cuando ya, fíjate cómo termina ya todo, al sexto día, oye, ya junté tanta lana, no me acuerdo exactamente en qué iba y dice, no, queremos más, le dije, ¿sabes qué? Acabo de regresar de Japón, tengo una cámara nueva que no he usado, te la doy también, le digo yo, me mientan la madre en ese momento, que no sé, ¿con quién crees que estás hablando? Pero bueno, espérame, y ahí se cerró, ahorita te llamamos y me dicen luego, ya se va a cerrar, te van a querer que tú lleves y no aceptes tu vida y lo primero que me dicen es, queremos que nos vejes entregar el dinero en un solo paquete, eso significa que es un solo jefe, cuando te dicen dos paquetes del dinero es que son dos jefes, un solo paquete y que tú no lo traigas, no, yo estoy enfermo del estómago, brother, yo no voy a ir, te mando a alguien y finalmente fue alguien que trabajaba conmigo a entregar el famoso paquete. Entonces, quien se encargó de las negociaciones fue Memo del Bosque, yo traía casualmente una grabadora que había traído de un viaje, chiquitita, ¿para qué es esto? Entonces dije, pues puedo grabar un mensaje, grábate un mensaje, entonces le grabé un mensaje a Lalo Suárez, amigo, con mi mala fortuna, el que era director de Cámaras y Plotor junto con Jordi con su servidor, con tan mala suerte, amigo, que digo, Lalo, esto es un secuestro, cuando una semana antes de mi verdadero secuestro le hice la broma que me habían secuestrado, Lalo no creyó, cuando le dicen a los secuestradores, te vamos a poner la grabación de Al Ramón que nos secuestramos, váyanse al, va, clic, oye, tu amigo nos ha colgado tres, cuatro veces, dije, es que le hice una broma, es muy bromista, y entonces contestó, le ponen la grabación, localiza a Emilio Oscar Gallán y no sabían qué hacer ellos, o sea, decían, ¿qué hacemos? O sea, que secuestraron a Adal, ¿será real? Entonces localizan a Gaby y Gaby dice, sí, nos enojamos ayer, pero no me contesta, no nada, entonces reciben a Gaby en Santa Fe y le dicen, está secuestrado. Vemo del Bosque se encargó, amigo, de ser el negociador con los secuestradores y con y se apagó el rescate. Él decía y decía, pero ¿de dónde saco ese dinero? Pero tengo la camioneta de Adal y la puedo vender, pero ¿cuánto junto? Entonces fue increíble y siempre estaré agradecido con Memo porque Memo me escribió una carta cuando ya salí y me decía y me decía Memo no dormía pensando que te pudieran regresar sin un dedo, sin una oreja por mi culpa porque los que estaban alrededor de la policía con Memo le decían, cuélgales. Entonces Memo decía, no, cuélgales. O sea, ya tenemos las voces grabadas, el rollo tal y entonces decía, diles que no vas a pagar, no les voy a pagar eso, clac y entonces Memo decía, lo van a matar por mi culpa. Qué angustia. Qué angustia tremenda y nunca estaré agradecido con Memo. Y luego ya sabes, Adal llega a las 5, 6 de la mañana a mi casa donde estábamos y me dicen los que me estaban asesorando, o te piden más dinero o lo matan este, o, o, creo que eran esas dos, o lo matan o te piden más dinero o se lo quedan más tiempo y finalmente lo terminaron soltando se entró con dinero. Afortunadamente. Fue una experiencia muy fuerte obviamente si para mí fue muy fuerte, imagínate para el pobre Adal, pero sí es algo que me tocó vivir y son de las cosas los fuertes que... De minutos que cambian tu destino. Que en tu vida las vas coleccionando, son fuertes, son tristes, muchas y son muy pesadas, pero eso al lado padre te fortalece y te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Oye, pero tú lo nombraste al negociador, ¿verdad? Cuando me dicen, fíjate, me dicen, ¿quién quieres que negocie tu secuestro? Pues lo peor que puedes poner es un familiar porque va a decir, vengan por todo, ¿no? Entonces dije, ¿a quién pongo? No podía poner a Jordi, mi compadre, porque lo hubiera dicho, lo cambio por mí o Lalo, que los amo como amigos. Puse a Memo, amigo, porque Memo y yo siempre hemos competido, ¿no? Quién hacía cosas y tal, en buen plan, en buena lead, pero siempre como competencia. Y entonces dije, Memo, aparte que Memo es bueno para el negocio, buen norteño, negociador, y dije, Memo, y yo creo que me jugué la carta y escogí bien y Memo logró sacarme de ahí en tiempo récord, amigo. ¿Cuántos días? En una semana y mi error fue también, amigo, salir y casarme luego, luego. Y no sabes qué trauma, fue todo, la luna de miel, el rollo, o sea, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Porque yo venía, yo venía del trauma, del secuestro y fue muy duro, fue muy duro empezar mi vida de casado con la mamá de mis hijos, fue muy duro. Gracias.